La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida El primer salto cualitativo debe operarse en nosotros, en la conciencia, crecer, crecer, crecer en la conciencia de nuestra esencia. ¿Quién soy yo? Un hijo de Dios. Pero quiero saberlo con una certeza absoluta. Así como yo tengo la certeza de que existo, estoy vivo, no tengo absolutamente duda de que estoy vivo. Y porque estoy vivo y en salud puedo estar de pie, puedo movilizarme, hacer cosas. Estoy vivo. Tengo una certeza absoluta de que yo estoy vivo. Eso aflora mi conciencia, la conciencia de mi existencia, de mi ser humano, de mi ser hombre, de mi ser Fray José. Yo soy, soy un ser humano, soy un hombre, soy Fray José. Naturaleza, género y identidad psicológica. Ahora queremos, hermanos y hermanas, llegar a la conciencia de mi esencia. Tengo la conciencia de mi existencia. Existo, estoy vivo. Una existencia humana. Una humanidad masculina, en mi caso. Y una humanidad que posee una identidad psicológica. Soy Fray José. Sé la conciencia de mi existencia. Pero yo quiero llegar a la conciencia de mi esencia. Mi esencia es el para qué de mi existencia. Y Dios me creó para hacerme su hijo. Esa es mi esencia más profunda. Soy hijo de Dios. Para eso existo. Ahora, yo no soy tan consciente de mi esencia como lo soy de mi existencia. En este camino espiritual, lo que queremos, hermanos y hermanas, es que la conciencia de la esencia supere la conciencia de la existencia. Que la certeza de la esencia supere la certeza de la existencia. Cuando eso es así, eureka, la iluminación, el despertar, el estado de santidad. Entonces, es aquí, hermanos y hermanas, donde debemos darnos prisa. Es aquí donde debemos empeñarnos. Hacer todo lo que debemos hacer para llegar a este estado de conciencia. Yo soy hijo de Dios. Y así, la conciencia de la esencia superará la conciencia de la existencia. Y llegaremos a un estado místico. A un estado sublime de santidad. Llegaremos a la iluminación. Ser un hombre despierto. Una mujer despierta. El hombre despierto es el hombre que sabe quién es. No es que es un ser humano. No es que es un hombre. La mujer es una mujer. No es que es un doctor. No es que es lo que hace, sino su esencia. El hombre despierto es el hombre que sabe que es un hijo de Dios. Un hijo de Dios. La mujer despierta es la mujer que sabe que es hija de Dios. Y esto es sobrenatural. Todo el mundo sabe que es un ser humano. Todo ser humano es un ser humano. Yo no soy un cuadrúpedo. No soy un ave, un pez, un árbol. Soy un ser humano. Eso lo sabe el jerico. Lo sabe el pobre. Lo sabe el santo. Lo sabe el endemoniado. Lo sabe el blanco, el negro. Todo ser humano sabe que es un ser humano. Ah, no, todo ser humano sabe que está despierto. Entonces, la esencia, la conciencia de la esencia es lo que posibilita el despertar. Le busquemos, hermanos, hermanas, démonos prisa. Este es el gran salto cualitativo. Y esto va a tener incidencia en la sociedad. Va a tener incidencia en la economía, en la política, en la relación con la madre tierra. La relación con la madre tierra. Solo un hombre espiritual ama realmente la madre tierra y no le hace daño. No daña un bosque, no daña un río, no daña el aire, la atmósfera. No daña el ambiente. La tierra es nuestra hermana, es nuestra madre. Démonos prisa, hermanos, hermanas. Los sábados siempre promovemos el jerezo del santo cenáculo. Esto no es difícil, hermanos, hermanas. Bastan tres personas, tres hermanos, hermanas que se pongan de acuerdo. Hablen con su paro a las seis de la mañana. Santísimo expuesto. Misterios gozosos, misterios luminosos, misterios dolorosos, misterios gloriosos. Hermanos, hermanas, démonos prisa. No hay tiempo para perder el tiempo. El siglo XXI es el siglo de la República Dominicana. Es el siglo de la santidad canónica, de una iglesia profética, una iglesia evangelizada, una iglesia con abundantes vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa. Una iglesia con abundantes vocaciones al santo matrimonio. Porque de la santidad del matrimonio brotan los sacerdotes y brotan las religiosas y los religiosos. Hermanos, hermanas, el santo cenáculo, todos los sábados, en cada capilla, en cada parroquia, el Santísimo expuesto, y terminar con lo más sublime que hay en la faz de la tierra, la santa Eucaristía. Hermanos, hermanas, un sacerdote, una feligresía, que tenga este ejercicio espiritual todos los sábados, todos los sábados en honor a María Santísima, el rezo del cenáculo, el Santísimo expuesto, concluir con la santa misa, es un sacerdote que se va a enamorar cada día más de la Eucaristía, es un sacerdote que se va a enamorar cada día más de su Madre María Santísima y de su Madre en la iglesia, es un sacerdote que va a amar su vocación, es un sacerdote que va a vencer permanentemente al diablo, al mundo y a la carne. De un arma sumamente poderosa, hermanos y hermanas, el cenáculo con el Santísimo expuesto y concluir con la santa Eucaristía. Oremos por nuestros sacerdotes que se hablan a esta realidad y qué hermoso que cada obispo celebre en su sede, en su catedral. La iglesia más importante de una diócesis es la catedral, sede del pastor, sede del obispo. Y qué hermoso el obispo, todos los sábados, Santísimo expuesto, rezando el santo cenáculo y celebrando la santa Eucaristía. Toda su diócesis se favorece, la diócesis crece y el obispo está dando ejemplo a sus sacerdotes que hagan lo mismo. Que hagan lo mismo, que se reúnan con su feligresía y crecen el santo cenáculo. Cada vez que hablo de esto me entusiasmo, hermanos y hermanas. Piensen en una diócesis, en una arquidiócesis. A la misma hora, seis de la mañana, el obispo con su feligresía, los diáconos. El cenáculo Santísimo expuesto y terminando con la misa, en las capillas, en las parroquias. Que ahora no hay espacio, hermanos y hermanas, para el diablo. No hay espacio para el pecado. Pero con esa energía espiritual tan potente, Dios mío, el mal va desapareciendo, el pecado. Crece el reino de Dios, expande el reino de Dios. Esto tiene incidencia, hermanos y hermanas, en la política, en el comercio, en la educación, en la salud. Es solamente imaginarlo ya, wow, no se llena de entusiasmo. Es que la imaginación se materialice. Una diócesis con su obispo en su sede. En la iglesia más importante de una diócesis o arqueócesis, que es la catedral, rezando el cenáculo. Y luego, todas las parroquias y capillas alrededor de su obispo. Esto crea una energía espiritual, una santidad, hermanos y hermanas, que los da lo del diablo, el mundo y la carne. Nada tienen que hacer en una iglesia que ora, hermanos y hermanas. Démonos prisa. Vamos a comentar hoy, hermanos y hermanas, los versículos 4 y 5 del Salmo 56. Versículo 4 y 5 del Salmo 56. Dice el verso 4. El día en que temo, en ti confío. En Dios, cuya palabra alabo. En Dios confío y no temo. ¿Qué puede hacerme un mortal? Hermanos y hermanas, el miedo es un sentimiento natural. Tenemos miedo ante el peligro. El cuerpo tiene miedo ante el peligro. Pero este miedo, en la dimensión espiritual, desaparece. Desaparece. Ya hemos comentado, por ejemplo, el Salmo 46. Dice el verso 2. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Socorro en la angustia, siempre apunto. Socorro en la angustia, siempre apunto. Por eso, no tememos si se altera la tierra, si los montes vacilan en el fondo del mar. Aunque la tierra diemble y los montes se desplomen en el mar, no hay miedo. Y Jesús nos dice, hermanos y hermanas, que un signo de que creemos en su nombre es que agarramos serpientes. Entonces, agarramos serpientes. Entonces, naturalmente, tenemos miedo a una serpiente. Pero dice Jesús que si creemos en él, agarraremos serpientes. Beberemos venenos y el veneno no nos hará daño. Hermanos y hermanas, un efecto, un efecto sumamente sublime, sumamente bello de la espiritualidad, de la filiación divina, es la confianza en Dios. Y brota una consecuencia inmediata. Si Dios es mi papá, si el yo soy el que soy, el Dios todopoderoso, el viviente, el eterno, el creador, es mi papá, ¿a quién voy a temer? Brota una confianza absoluta. ¿A quién temía Jesús? A Heroden le llama Socorro, al mar turbulento. Jesús está tranquilo, durmiendo. No tiene miedo. Y nosotros con Jesús no tenemos miedo. Pablo, todo lo puedo en Cristo que me da fortaleza. Luego, hermanos y hermanas, continuemos profundizando, buscando, bogando un mar adentro, hasta que lleguemos a la certeza de que Dios es nuestro Padre y nos ama. Y cuando lleguemos a la certeza de que Dios es nuestro Padre y nos ama, el miedo desaparece. Y viviremos los salmos en el día en que temo, en ti confío. En Dios, cuya palabra alabo, alabar la palabra de Dios. En Dios confío y ya, ya llegó el salmista. En Dios confío y ya no temo. No, ya no tengo miedo. ¿Qué puede hacerme un mortal? Y si me matan, no importa, eso lo mataron. Pero el miedo desaparece. Dios permitió mi muerte. En ti confío. Por eso Jesús hermosamente termina su vida histórica con un acto de confianza. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Profundicemos, hermanos y hermanas, en la espiritualidad de la filiación divina, en que el yo soy el que soy, es mi papá, y me ama, y el miedo desaparecerá. Pidamos esa gracia, que María Santísima acelere la historia, acelere la hora que llegue ya por fin, la hora de la iluminación, la hora del despertar, la hora en que el Espíritu Santo descienda con poder y nos haga testigos de la verdad de la filiación divina. Y el miedo desaparecerá de una vez y para siempre. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!